Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 296. El conflicto. La mentira parte 5. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. Salmo 116.11. Todos necesitamos ayuda. Nadie escapa a la mentira, especialmente si la entendemos en toda su dimensión. Como afirma el salmista, cuando haces un escrutinio exhaustivo del corazón, ni siquiera el más piadoso de los santos está exento de ella. Abraham mintió. Por temor a lo que pudiera sucederle, dijo que su esposa Sara era su hermana. Isaac mintió. Siguiendo el modelo de su padre, engañó a Bimelec, diciéndole que su esposa Rebeca era su hermana. Jacob mintió. ¿Hace falta detallar todos sus engaños, manipulaciones y mentiras? José mintió. En un estado intermedio entre la venganza y el perdón, manipuló a sus 11 hermanos, ocultándole su verdadera identidad. Moisés mintió. Mató a un soldado egipcio e intentó librarse de las consecuencias, engañando a todos al esconder su cuerpo en la arena. David mintió. Por miedo a ser apresado, fingió ser un loco delante del rey de Gat. El apóstol Pedro mintió. Por miedo a lo que otros pudieran pensar de él, actuó con hipocresía, una forma de mentira, alejándose disimuladamente de cierto grupo de creyentes, para no quedar mal delante de otro grupo de hermanos al cual él quería agradar. Aún el mismísimo Bernabé, quizá el hombre más amoroso y compasivo de la historia de la iglesia, cayó también en la misma mentira por causa del miedo a que dirán. El salmista hace bien al alarmarse. Todo hombre es mentiroso. Todos estamos autoengañados. Todos necesitamos ayuda. Ayer llegamos a la conclusión de que uno de los problemas más serios de la mentira es que muchas veces es tan sutil y contiene tanta cantidad de verdad que llegamos al punto de convencernos a nosotros mismos de la supuesta veracidad de lo que afirmamos y defendemos. ¿Cómo podemos entonces evitar esta clase de autoengaño? Quisiera compartir contigo dos consejos prácticos que pueden ser de gran ayuda, especialmente en una situación de conflicto o de diferencias de opinión con otra persona. En primer lugar, debo resistir mi tendencia a creer que estoy en lo correcto. Dice Proverbios 12.15 El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. ¿Quién es la persona que cree leer bien la vida? ¿El sabio? El sabio sabe que puede tener su entendimiento entenebrecido y que lleva dentro de él la tendencia al autoengaño. ¿Cuál es entonces su actitud? Se ve como alguien necesitado de luz. Piensa en ti mismo. ¿Te ves así? ¿Te consideras alguien miope? ¿Cómo puedes saberlo? Simple. Respondiendo honestamente una pregunta. ¿Tiendes a seguir el consejo de otros? En segundo lugar, debo aceptar que Dios usa a otros para mostrarme mi ceguera. Dice Proverbios 15.5 El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. En su soberanía, Dios sitúa determinadas personas cerca de nosotros, padres, cónyuges, compañeros de trabajo, etc. que nos confrontan con verdades que no nos gustan y que solemos rechazar. Personalmente, cuando esto sucede, suelo aplicar el principio de Proverbios 15.5 siguiendo una simple regla. Si una persona me marca un defecto o pecado intento asumir que la persona tiene razón. Aún si lo hace con poco tacto o incluso de una forma agresiva, casi siempre hay algo de verdad en sus palabras. Piénsalo. ¿Qué sucede cuando terminas de comer y tienes una basurita en un diente? Eres el último en darte cuenta de problemas. Todos lo ven menos tú. Lo mismo sucede con nuestro pecado y con nuestra ceguera. Otros ven los que nosotros no. Una cosa que he aprendido a lo largo del tiempo es que aún las personas que más me han lastimado tenían una porción de verdad en lo que decían. Sí, la verdad de Dios puede venir a través de gente que no nos quiere demasiado o incluso que son nuestros oponentes. En Mateo 23.3 Jesús les dice a sus discípulos por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan los fariseos pero no sigan su ejemplo. ¿Puedes ver lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos? Cualquiera aprende de un buen maestro pero mis seguidores son capaces de aprender de uno malo. Claro, es fácil aprender algo cuando te lo dicen con amor tacto y cariño lo sobrenatural es tener el corazón sensible para aceptar el porcentaje de verdad aunque sea pequeño que son capaces de observar aquellas personas cuyas vidas no reflejan ningún amor por Cristo o por mi persona. esto es lo que decía el pasaje de Proverbios 15.31 es tiempo de examinar mi propia vida ¿he llegado hasta este estado? ¿escucho a otros que me contradicen? ¿recibo bien la oposición? ¿o rechazo el trato soberano de Dios y continúo en mi ceguera para orar y meditar a lo largo del día? ¿tengo la tendencia a aceptar que la perspectiva de otros puede ser la correcta? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita ¿sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? no, no te vamos a pedir dinero lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien de esta forma estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo muchas gracias si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio cambios profundos te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com www.cambiosprofundos.com www.cambiosoestro.com www.cambiosprof socioeconómicas Gracias.